¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Escucho cada día la radio, seguro que la vuelvo a oír Por el cielo busco mi estrella, a la luna quiero subir Voy de este lado, por estas calles esperando encontrar A esa voz de ángel que quiero amar, donde andará Voy de este lado, y mi deseo no me deja descansar Porque despierto y no me pongo a llorar Yo seguiré, desde el lado y sin amor Será fe que yo encontré Una voz de ternura, que me llena de placer Cuando la oigo hablar, con ella me enamoré Aunque nunca la conocí, sueño en su piel Saludos, au Voy a bajar tanto la música Escucho cada día la radio, seguro que la vuelvo a oír Por el cielo busco mi estrella, a la luna quiero subir Voy de este lado Hello, hello, hello Pues... Como dice el título del directo Tenía ganas de hacer un cover Y traigo esta canción bien pegada Así que... Voy a intentar hacer un cover de esta gran rolita No tengo idea como lo voy a hacer La verdad, no lo he pensado Solo voy a empezar a sacarla Y ya Y ir viendo como sale Y tal Y pues... Y pues eso, ¿no? Que salga Que salga lo que Dios quiera Tengo ya aquí conmigo el bajo Para empezar a sacar Pues la base No tengo idea tampoco Cómo voy a hacer como lo percusivo A ver si encuentro algunos samples chidos Porque si no Pues... No sé O sea, me gustaría hacerlo con instrumentos reales Pero no tengo Tendría que ingenármelas como con qué hacerlo Así que... Pues será ir viendo Voy a buscar primero El tempo de la canción Es lo único que voy a buscar Todo lo demás Quiero intentar sacarla de oído Desvelado Bobby pulido BPM Hay una página La pongo A ver que se vea Ya tengo aquí la rolita preparada Y todo Pero bueno Lo que quiero poner aquí Es Esta página Creo que sí es esta Que te dice El PPM Y la clave Y todo 174 dice Bueno Podría dividir eso Entre dos ¿No? Creo 174 es muy rápido Creo A ver ¿Cuál es la mitad de 174? ¿Algún ingeniero por ahí? ¿Cuál es la mitad de 174? Mitad de 174 174 entre 2 87 Eso es lo que quería yo A ver Me sirve Entonces Pues voy a empezar a sacar el bajo Y ya de ahí Herviendo Igual Si va a ser un bajo tocado O si voy a A ponerlo con 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 midi No tengo idea Pero pues Vamos viendo Vamos viendo Sobre la marcha Ojito Creo que sí se alcanza a ver ¿No? A ver Bastante bien Diría yo Estaría chido No sé si lo pueda lograr A ver En esta cámara Poner en el OBS Una fuente Captura de ventana A ver si me puedo quedar Con la cámara grande Creo que sí se está viendo Solo el spot Y enorme ¿No? ¿Dónde podrá? ¿Dónde quedará? Es que Estorba un poco ¿No? En mi cara Acá Tal vez Tengo que haber preparado Esto un poco antes Pero no se me había ocurrido Hasta ahorita Así que Unas disculpas Por la poca Planeación En el stream Yo creo que ahí está Y voy a poner Un chat No se ve Pero Ahora tengo Un chat aquí Se ve bien Bueno se ve Lo suficientemente bien Por ahorita Me sirve Entonces La primera parte Va a ser Sacar la rola A ver si escucha Mi bajo A ver si escucha mi bajo Un poquito Un poquito creo Nice Muy bien Muy bien No se por qué De repente pasa esto Que suena así Yo pensaba que eran Mis cables Pero me pasa con Los tres cables A modo de que Los tres cables Estén echados a perder Ah si Porque se quita Es foto Yo no entiendo Bueno mejor No lo muevo de aquí Un momento así Dejarlo en seis Yo creo que será suficiente Y Ya estaríamos Es que es una muy buena canción Pero la escuchas Y te pones como en un mood Chido No se Es muy bueno Igual El micro estorbo Un poco Pero No tengo Donde ponerlo Para la siguiente vez Ya Le moveré Un poco a esto Pero Es lo que hay Por hoy es lo que hay Comiendo pistaches Si alguien gusta Estamos listos Estamos listos Estamos listos Vámonos Creo que ya tengo Creo que eso es lo primero Un poco a esto Un poco a esto Creo que me siento más cómodo haciendo esto acá Yo creo que va por ahí Otra cosa Voy a decir otra cosa Bueno, voy a silenciar tantito el mic Yo creo que se está escuchando bien ¿Se estará escuchando bien? A ver, voy a probar ¿Me voy a escuchar? ¿Voy a hablar? Creo que se está escuchando bien ¿Se estará escuchando bien? Se está escuchando bien, ¿no? Sigamos, sigamos Ahí hace como una bajadita, ¿no? Creo que tuve que haber puesto esto un poco más grande al spot Y si lo hago más grande, ¿se adapta? Sí, pero no Bueno, ya la cagué Ya se me desacomodó Bueno, lo voy a hacer grande Ahí está bien Ok Para tener un poco esta barrita más grande No se ve ¡Nah! Uh, tanganagot Pero bueno Para poder mover más fácil esto Ahí está Mira, es eso Siento que mi bajo está un poco demasiado fuerte O mejor lo voy a subir a la canción A ver, al máximo Ok No se ve No se ve Falta cachar esa No se ve Otro copi Creo que se ve Es increíble como lo toco tantas veces y se me sigue olvidando Ahí está Chinga Chinga Está un poco incómodo tocar esto aquí Se le activó el ¿Cómo se llama? Ventiladora de compu Es raro que pase Pero Significa que está chambeando Esperemos que sea frío Ánimo, tú puedes Yo creo que sea frío Yo creo que es este Fa sostenido Tiene sentido porque cuando busqué el BPM Decía que la canción estaba en fa sostenido Así que Se queda ese Aquí está chico Procigamos Procigamos Creo que sea frío Creo que quiero poner que estoy en directo en mis historias De insta Así que Un momento por favor Un momento Un momento Un momento Quiero poner Quiero poner la info del stream Para que se vean Bueno, no se alcanza a ver Pero bueno Mi planeación es pésima Así que Lo siento Como que grabé nada más De lo pendejo A ver Segunda No me gusta Otra vez Ahí voy Ahí voy Le voy a poner un filtro mejor Esto está chido A la siguiente Te haré esto Antes de estar en el stream Una disculpita Ya Ya está Nada más la subo Y ya No se alcanza Gracias por ver el video. 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 Hello. Solo que el plan para hoy es esta, bro, y me quiero clavar con esta un ratito. Así que tal vez en un rato ya me va. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Chau. 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 Así que esto es de paciencia Voy a tratar con esa Voy a intentar por ahí ¿Chance? Ok Por ahí vamos Espero que se escuche bien Si no cualquier cosa Cualquier duda, aclaración, comentario Aumentado de madre en el chat por favor Aquí regreso al inicio Pero no sé si se repita Mi idea es sacar hasta esta parte Y empezar a armar la canción Yo creo que la melodía No la he pensado bien todavía Pero tal vez quedaría chido Sacarlo en la guitarra Y pues hacer todos los instrumentos Percusivos, no sé si grabarlos O usar samples, pero pues ahí iremos viendo Percusivos, no sé si grabarlos O sea si grabarlos ¿Qué es el cajado? No la he pensado a ti My stuff I don't know No, no la he pensado Me Williams Yo creo que es hasta acá Pues creo que sí es lo mismo Y aquí me falta una nota Y aquí me falta una nota Una voz de ternura Que me llena de placer Le pondré voz Cuando la oigo hablar Creo que acabo en esta Ok, ya vamos avanzando un poco más Esto es de paciencia Así que gracias por tener paciencia No encuentro esta última Si tú dices que le ponga voz Le pongo voz Aunque sea con un autotuno o algo Pero va con voz entonces Será Será Música 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 Es es más difícil de lo que pensé Música 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 Me falta solo esa para terminar La vuelta completa Pero no le hallo Música 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 No sale gente Música 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 Será fe que yo encontré La voz de ternura Que me llena de placer Cuando la oigo hablar Creo que es aquí Puede ser Que me llena de placer Cuando la oigo hablar Con ella me enamoro Tiempo de reflexionar Pistache Vaso cool De los strokes Bueno ¿Cómo andan? ¿Quién anda? ¿Quién anda por ahí? Manifiestese Será fe que yo encontré No la hay Una voz de ternura Que me llena de placer Cuando la oigo hablar Con ella me enamoré Aunque nunca la conocí ¿Cuánto te falta? ¿Me falta solo una nota Que no encuentro? Mira El inicio Es Ahí la cagué Pero Esas dos ya las tengo Esta es la que no encuentro La que cierra Bueno Voy a descansar Tantito al bajo ¿Les parece? Si empiezo a sacarle Melodía Con la guitarra Un momento por favor Afinar siempre El primero Creo que el bajo No lo afiné Pero no sonó tan mal Besito Lo afiné Música Lo 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 V normalmente es más fácil sacar melodías en la guitarra que en el bajo porque no sé el bajo como que le tengo más práctica a la guitarra así que la idea es sacar la melodía esperemos que salga bien un momento también voy a acomodar el chat porque si no me da talk muevo los muevo los muevo los muevo ahí estamos y y Maldición. 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 algo así. Más un. Ok, es como esa, como esa, pero no tan, yo me entiendo. Falta lo del final. Ahí va, ahí va. Será fe que yo encontré. No, 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 no. No, 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 no. Esa segunda debería ser más aguda. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no, no. Música Ese arreglo está muy chido. Las cuerdas que suenan aquí. Música Ocupo como a cinco cabrones que vengan conmigo y hagamos esto. Música Y se hunde como un coro. Música 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 Ok, luego voy a tratar de tocar una vez más y después yo creo que me gustaría empezar a tratar de sacar los acordes porque están aquí también. Música 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 Va a estar difícil, ¿eh? No le decía eso. Música Yo creo que para no estar batallando tanto en esa parte voy a aprovechar que esta página dice que está en fa sostenido menor para buscar que acordes son los que están en fa sostenido menor. Música Música Vamos a ponerle key of Música 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 Estoy pensando que hacer Yo creo que sacarlos en la guitarra va a ser un poco más complicado Voy a tratar de sacarlos en el teclado Voy a desconectar esto tantito Un momento por favor Y vamos a tratar de sacarlos en el teclado Y dejarlos en Ableton Para tener como un loop Y sobre ese loop Tocar todo ¡No mi cámara! Ya agarró el pedo otra vez Le dio un espasmo Bien, entonces Vámonos al Ableton De instrumento Pues quiero un teclado Si acomodo aquí Creo que se alcanza a ver un poquito del teclado Así que Ahí se ve Se ve poquito, ¿no? Pero no sirve Entonces Piano Es que éramos un piano, ¿no? Un gran piano A ver Esto suena triste, ¿no? Ah, ¿a qué le suena eso? ¿Cómo se llama su rol? ¿Alguien sabe? ¿No es de la cumbia de San Juan? Un pedo así A ver En San Juan En San Juan Sí, en mi YouTube Me voy a hacer spam Está el canal bonito Resubo los directos Para no perderlos Porque Twitch los borra Así que Si algún día están aburridos Y tienen 59 minutos con 20 segundos libres Pues son bienvenidos Aquí Vamos a poner Este ¿Qué es una cumbia? ¿Es una cumbia? ¿O qué es? ¿No es la huaracha? No sé, güey O sea, me suena como algo Sí A ver Lo voy a poner Huaracha ¿Pero huaracha qué? Es que hay un chingo de huarachas, ¿no? ¿La huaracha sabrosona? Lo averiguaremos ¿Sí sabrosona? A ver Aquí la tengo Nada más que agarra este pedo Un compa le instaló Esta madre No, no creo que sea así No, no sé, güey Quiero bailar, muchachos La huaracha sabrosona La bailan en San Juan En San Juan Muy buena rula El baile de San Juan A ver A mí me suena más como a esa, ¿no? O sea, en mi cabeza creo que es esta Bueno, lo que decía es que un compa Le instaló esta madre Adblock Plus A la compu Para que no se vean los anuncios Pero como que En vez de salir los anuncios Como que le da un espasmo Hay lío Hay lío En la calle No, creo que tampoco es esta, ¿sí? ¿Cómo? Y esto va para todas mis comadres A mí me suena a esta, pero Como que en otra clave, ¿no? A este Ecuador Ave María Por ahí viene bailando mi guambrán El San Juan El San Juan Por ahí viene bailando mi guambrán El San Juan El San Juan A la fiesta de mi patrón Va Milonga Milonga A la fiesta de mi patrón Va Milonga Milonga No es esta tampoco Con esta rola Se me calienta un chingo el hocico, güey Es que No, o sea No se me ocurre como buscarla, güey Estoy pensando en nombres de cumbias Que conozcan Porque según yo es como una cumbia Si la tocas y pones el Shazam Es buena Pero No tengo como hacer que suene O sea, no puedo poner Shazam, güey Y tocarla al mismo tiempo Porque lo que estoy tocando Lo escucho en mis audífonos Y tendría que ponerlo en otro lugar Y no tengo otro lugar Donde se escuche en alto A ver, intentemos Podemos intentar algo Podemos intentar algo A ver, Shazam Aquí está Le voy a poner mis audífonos A Al celular A ver si funciona Le voy a subir un chingo Le subo un chingo Más Ok, ahora necesito una mano extra Para detener El celular y tocar Algo así Toca para hacer un Shazam No, creo que no funcionó Me salió una madre bien rara Dice No, o sea, esto Cuentín y Atus Vamos a intentar otra vez ¿Qué pedo? Cada vez me sale una cosa diferente Sí, o sea, sí se va a escuchar en el stream Pero ahora yo no estoy escuchando Lo que yo estoy tocando, güey Ahora me salió una madre que dice elevated Si ya dio dos resultados diferentes Tal vez el tercero sea uno bueno Esta vez no lo reconoció Me salió una rola, güey Que no suena que sea una cumbia Híjole, esto va a estar muy difícil ¿Y si ponemos canciones aleatorias en YouTube? Y vemos si sale Adelante, adelante Ve por tu botana, aprovecho ¿Quién juega hoy, güey? ¿O qué pedo? No sé cómo acabamos aquí Creo que esto tampoco es, pero Creo que esto tampoco es, pero Mira, no sé Pero está muy buena Jaguar Raiders ¿A quién le vas, güey? ¿A quién le vas? Mi snack de hoy Son pistaches En un Plato de Fruity Loops Aquí para que se vea el chat, ¿no? ¿A quién le vas? ¡Gracias! 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 Otro rolón Según yo iba a tener cuidado con el copy y ya valió Es que va a estar muy cabrón encontrarla así A ver está Nelvas Yo creo que tendremos que buscarlo otro día Con más calma Ah bueno me quedé en que iba a intentar sacar los acordes A ver me voy a prender Va, La Uy ¿Cómo? A ver me quedé en que iba a tener cuidado con el copy y ya valió Suena no a este Tal vez Ocho Este es Paso sostenido menor ¿Cuál sería el quinto? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Chale wey eso Necesito ver los dos al mismo tiempo Ahí está Púchalas 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 Yo no sé tocar el teclado Quería hacer ese disclaimer Mira, no me voy a enredar a hacer algo que no sé hacer ¿Estarán los acordes? Desvelado Lido Acordes Y letra para guitarra Nah, pues estaba re lejos yo Nunca iba a dar Cifra Club ¿Qué? ¿Esta es la melodía? Esto es lo que yo estaba sacando ¿No? Bueno, lo que me importa es este Si menor 7 Es este Este Te cae Creo que sí es, ¿no? Sí es Los voy a ir poniendo aquí Viva el internet Entonces, ¿cómo era? Si Re Ba La Pero tocado suavecito, ¿no? Son dos Serían dos Serían dos Mi 7 Mi 7 O sea, este Mi Un sonido Si Efectivamente es ese Efectivamente es ese Efectivamente es ese Palabra Bueno, si ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No 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 La... Do sostenido a mí La do sostenido a mí Creo que el segundo suena un poco demasiado agudo Ahí está Me falta una, ¿no? Ni idea Nice Y después Cerramos con fa sostenido 7 Ahí no más Ahí estamos Creo que sí Cifra Club Cuando empecé a aprender a tocar guitarra Cifra Club tenía cosas muy chidas Estos, ¿qué son? ¿Son todos los que usas o son los del intro? Yo me imagino que son los mismos, ¿no? Los del primer verso y los del intro ¿Podría empatarlos? ¿Podría empatarlos? Ok, sí son los mismos Solo el del final Tirando dos vueltas Yo creo que sí es este, ¿no? Debe ser fa sostenido 7 No me echéanse, por favor Ahí está Bueno, sonó muy bajito, pero lo toqué al mismo tiempo Quiero que quede confirmadísimo que son esos acordes Vamos Vamos Ahí está Ya tenemos la base Ya tenemos la base Voy a ver si ahora sí puedo terminar de sacar el bajo Y ya nos seguimos Pero ya tenemos los acordes Hay que guardar Siempre guarden Control S Voy a hacer una nueva carpeta Que se llame covers Crear No La crea dentro de otra cosa En audio 2022 Va a ver una carpeta Que se llame covers Donde va a vivir Desvelado Bobby Pulido Cover Bien Ahora sí Voy a tratar de terminar de sacar el bajo Ahí estamos Voy a hacer grandecito otra vez Ups Me pasé Menos Agarro de nuevo Contra el bajo Y nos vamos otra vez Siento una llamada perdida De mi jefa Amnos Amnos ¡Adiós! Se el bajo Edgro Elic chegade Como que de repente se le va un poco el volumen al bajo Creo que son mis cables P2, P2, P2 Tú puedes, por favor Me muere el cable Me muere el cable ¡Café! Debería de ser ese, yo creo que el eslabón perdido es ese Será fe que yo encontré, la voz de ternura que me llena de placer Creo que no Será fe que yo encontré, la voz de ternura Que me llena de placer Cuando la oigo hablar, con ella me enamoré Aunque nunca la conocí, sueño en su querer Y en sus brazos quiero dormir Escucho cada día la radio Seguro que la vuelvo a oír Por el cielo busco mi estrés Eso va a estar cabrón Lo siento pero no me voy a detener hasta que no salga esa parte Así que Ponerme cómodo Porque va pa' largo No me voy a detener hasta que no salga esa parte No me voy a detener hasta que no salga esa parte No me voy a detener hasta que no salga esa parte Seguro que ella me enamoré No me voy a detener hasta que no salga esa parte Gracias por ver el video. 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 ¡Modo serio! Gracias por ver el video. ¡Oh, creo que es eso! Ok, creo que es La. Creo que no es La. Gracias por ver el video. Será fe que yo encontré la voz de ternura que me llena de placer. Cuando la oigo hablar, con ella me enamoré, aunque nunca la conocí, sueño en su querer. Y en sus brazos quiero dormir. Escucho que... Será fe que yo encontré la voz de ternura... Creo que es la voz de la voz de ternura que me llena de placer. ¡Viva la voz de ternura que me llena de placer. Te amaré No reacciona cable por favor no me hagas quedar mal ok y va y va Es que estoy entre esta y esta wey Será fe que yo encontré Una voz de ternura Que me llena de placer Cuando la oigo hablar Con ella me enamoré Porque nunca la conocí Sueño en su querer Y en sus brazos... Esto es muy difícil, güey Solo es una parte que me tiene aquí Atorado Frustrado Desvelado Vamos a escuchar Será fe que yo encontré Una voz de ternura Que me llena de placer Cuando la oigo hablar Con ella me enamoré Música 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 Soy Música 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 Gracias por ver el video. ¡Ahí está! Voy con la melodía ahora en la guitarra. Un momento por favor, en lo que cambiamos de instrumento. Un momento por favor, en lo que cambiamos de instrumento. Ya se me olvidó como iba chingada, madre. Un momento por favor, en lo que cambiamos de instrumento. Un momento por favor, en lo que cambiamos de instrumento. Un momento por favor, en lo que cambiamos de instrumento. Un momento por favor, en lo que cambiamos de instrumento. Creo que ahí está, lo voy a grabar para escuchar cómo suena y a partir de ahí ir tomando decisiones ¿Dónde se me fue el pedo? Regimen, ¿qué onda bro? Gracias por el follow, bienvenido Ah, se me fue el pedo otra vez Nice ¿Qué onda bro? ¿Cómo andas? Gracias por pasarte No, 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 no Ok Bien Aquí es donde hay que empezar a tomar decisiones Aquí me refiero a que esto suena bastante chistoso, ¿no? O sea, no tiene ningún sentido O sea, sentido como... Quiero que suene como a algo Como más... Bueno, no sé si me estoy explicando, ¿no? O sea... Darle un estilo propio Que suene a mí Y no sé cómo hacer eso No sé Yo creo que la guitarra se queda Tal vez con algún efecto después Podría ir sacando las percusiones Esos tomos van a estar difíciles de hacer Puedo empezar con el... Vamos a ir guardando Y hay que buscar eso ¿Qué onda bro? Hay uno que me gustó que usé la otra vez Pero no me acuerdo en qué sesión Así que voy a ir abriendo sesiones A lo güey Hasta encontrarlo Hachis Ups Crashí Vaya técnicas Paciencia por favor Mientras haré malabares con mis cacahuates ¿Cómo? Reiniciar Entretenimiento de calidad, ¿eh? No Canción a lo grande La verdad sí Esa canción Tiene como que Un mood Muy chido O sea, la escuchas Y te pone de buena, ¿no? Así por lo menos me pasa a mí Gracias, carnal Y este... Y pues sí, a ver A ver Quiero que quede bien Quiero que quede chula Pero pues es De batallarle Y de buscar sonidos Y de Buscar como Algo que te guste Y no sé Que estés conforme con eso, ¿no? Creo que no es este Ah, claro Me crashó Porque Me quedé con 64 de sample rate Entonces El objetivo es encontrar el hi-hat Que escuché la otra vez Que me gustó Este no era De paso Aprovecho para enseñarles este Que estaba haciéndolo otra vez Igual aquí en un directo ¡Suscríbete al canal! Me gustó Me gustó como fue quedando Ya no la acabé Pero bueno Será otro día Creo que es este Hay que guardar este nombre Pressure Ara Don't save Este está en el Ara Que está en aquí Ara Es este Mero Entonces vamos a empezar A hacer el Me entiende No Copiamos Quitamos todo ¿Dónde está? Tengo de Ok Tal cual y vámonos Copy paste Ahí va agarrando forma, ¿no? En ese que ya encontré Siguiente paso Otro elemento percusivo Si escuchan detenidamente A la derecha Hay otro platillo Que va haciendo como unos contras Que hace Miren Está del lado derecho No sé si se alcanza a apreciar Pero yo lo escucho ahí como muy bajito ¡Gracias! Gracias. 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 Así algo simple como para quedarme con la idea ahora un Está tan como muy clean me imagino ponerle un Hero 8 a esta cosa, en vez del bajo podría ser, ¿no? bueno quién sabe, a lo mejor lo que también estaría chido sería agarrar la melodía de la guitarra ahorita la guitarra está totalmente seca, no tiene nada, está grabado directo a la interfaz y ya, pero también estaría chido darle como un toque más chido darle como una personalidad que elija lo que quiera hacer, y después podría poner la misma melodía, pero con un teclado, o un synth o un lead, o lo que sea detrás de esta, como para que suene más chido, ¿no? igual, bueno, ahorita solo estoy maqueteando y y ya será después ver qué onda es que hay muchas posibilidades ese es el problema entonces vamos a buscar un clap digo un snare si hay alguien por acá que haga música te invito a que se una a mi discord ahí luego, bueno hasta la fecha solo he pasado un sample pack pero comparto todo lo que tengo aquí y pues ahí igual podemos hablar de de, no sé lo que sea plugins, musiquita cualquier cosa, ¿no? pero la idea es compartir ahí cosas que nos sirvan a todos los que estamos metidos o que tenemos la inquietud de hacer musiquita one shots ah, ¿cómo es? aridaf gracias por el foro bienvenido bienvenida no sé algo clean este es un chistoso suena como un juguete locura voy a agarrar el que sonaba como juguete nada más para ponerlo en donde va ¿cuál era? maldición lo perdí ah, era este entonces vamos a escuchar la rolita otra vez ah, bueno al inicio tengo uno luego, luego como para entrar, ¿no? vamos a colocarlo vamos a colocarlo híjole híjole, va a estar difícil sin los tomes también necesito los tomes pero siempre batalla un chingo con los tomes dos, dos, tres vamos a intentar aquí oh, yes creo que yes adentro quita creo que si no es antes es antes, la estaba regando yo es aquí imaginemos que acá hay unos toms bueno, así no, no, unos toms bien ese sería el primer snare el segundo está aquí entre es antes acá cuando se calla nice ese fue el primero el segundo ya no me fijé bueno espero que está dos veces hay un kick hay un kick también no lo había escuchado creo que solo se escucha hasta el final bueno, antes de que se me olvide voy a poner el snare que marcaría el pam, pam, pam o sea, sería pam, pam, pam ay no me pasé este no este es hasta acá pam, pam, pam y machis aquí esto se tiene que callar no es una chistosa bien entonces decía que aquí hay un kick al final hace pam, pam, pam pam, pam, pam ahí se escucha muy bajito pam, 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 pam pam, pam no sé si se lo alcanzan a percibir espero que sí porque si no estoy quedando como clown y voy a usar el que encontré hace rato por acá este en ninguna otra parte de la primera parte valga la redundancia escuché el kick ¿dónde está? a ver si es esta, ¿no? entonces sería sería desde antes muy, 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 muy bajito ok a ver esto, o sea ya tiene como un poco de forma nice pero le hace falta un chingo de los tomes mi problema con los tomes es que no tengo creo no he buscado samples de tomes entonces pues va a estar un poco difícil eso a ver a ver tomes, tomes es que nadie usa tomes nadie de los que hace sample packs que tengo aquí lo más fácil va a poner tomes y a ver que sale bueno, aquí hay un chingo, ¿no? podría ser se escucha perro iba tomando forma carnal iba tomando forma ¿qué pedo? ¿ya empezó el partido? todavía no también hay que ver cuántos tomes necesito ahí son tres chingada madre no este rol te la dedico a ti tú sabes quién eres son tres y el snare es tun, tun, tun snare chale ¿qué le pasó? ¿qué? ¿y cómo van? desvelados y huizca tarea, ¿eh? hay que hacer un mashup ahí, un remix algo me falta el crash también son tres tomes nada más estos no me gustan tanto estos tampoco ¿estos? tus o tarea voy a intentar con esos estos si los quiero a ver dónde están instrumentos de un rack y ahora buscarlos otra vez dónde cuando saca aquí están 1 2 3 4 vamos a empezar por el inicio empezamos con el grave creo que los puse al revés y ahora hay que ver creo que empieza junto a la melodía que el entonces es como hasta acá y luego así si no 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 Tom, tom, tom Creo que sí, me sirve La otra parte donde hay toms Es aquí al final Así que Eso va a ser un poco más difícil de hacer Y va al revés Y va al revés Y va al revés Algo así, ¿no? Así, pero... Uh Es esto o close No ¿Puede ser? Sí Así A ver, vamos a darle una escuchada completa Ah, no, faltan cosas, faltan cosas El crash Hay un crash ahí a la derecha ¿Dónde será? ¿En qué lugar buscaré? Un crash ahí a la derecha ¿Qué? ¿No? ¿No? Gracias por ver el video. 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 No, suena aquí no. Aquí. Ay, no, muy bien. No, es tune, 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 tune. Ches, después. Ahí. Ches, después. Ches. 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 Voy a ver si encuentro uno que me convenza más que ese. ¡Gracias! 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 Se me quedó el primero Se quedó el primero entonces Nada más hay que ver en qué otras partes ¡Nooo! Pues cada... Será fe que yo encontré Será fe que yo encontré Y hay un crash diferente Que no es como un crash Es algo diferente pues ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se llaman? Es que no me sé los nombres de los platillos Crash Crash ¿Ride? El ride es como más... ¡Suscríbete al canal! Bueno, que se queda así Y lo último que quiero hacer es... Darle paneo a estos... ¿Ride a los chulinos? ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se va a ver? ¿No es un chulino? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! creo que aquí empecé mal va de grave a... digo de agudo a grave voy a cambiar este a 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 4 es el que va a la izquierda a 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 ok ok una escuchadita completa primero lo guardamos 1 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que gracias por pasarse a los que se pasaron, los que dieron follow, los que estuvieron platicando un ratito por acá. Al ratito nos vemos, probablemente. Así que, vámonos. Pongo una cancioncita de despedida. Ya una diferente, ¿no? Para que no se vayan soñando con esa canción. Esta. Playlist sin derechos de autor. Bueno, eso no. Es que luego pongo sin copyright y el resto de que sí tienen. No se puede confiar. Bueno. Pues gracias. Nos vemos. Chao. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.